Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estaba en Repli, me voy a salir y voy a entrar para que no sepa. Logout. Hay que tener una cuenta tonta para estas cosas, para el trabajo. Una cuenta que puedes tener las contraseñas un poquito más libres porque nadie se va a meter a hacerte tu tarea de programación. En el banco y en otras cosas, pues hay que tenerlo con mucha seguridad. Pero yo para estas cosas en Amazon, pues sí, tiene una cuenta con mucha seguridad. Una cuenta personal con una contraseña fuerte, pero para esto... No. Venga. Real Rep, C++, le voy a poner condiciones. If. Y a ver si me acuerdo. Que puede que sea que no me acuerde. Uy, qué chico está esto, ¿no? A ver. Venga, ya tengo el primero. Voy a poner lo de estándar, para que no me pida lo de estándar, que era... Use name standard... No. Era algo así. Lo suyo es tener una plantilla guardada, copiarla y pegarla. Using name space standard, STD. Eso es, del año 1000, cuando empezaron a hacer C++, la única salida estándar la tenías que definir tú. Y era al principio, del todo, era un lector de tarjeta y aquí no hace falta que ponga esto. Venga. Cout. Cout. Voy a hacer típico mío que es entrar a la disco. Tienes que preguntar... 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 una cosa, y tú dices, bueno, digo, yo estoy ya extinto. ¿Ya? Lo que no sé, si le doy a intro, porque lo normal debería ser que si yo escribo esto, ya me lo ha borrado. Mayor que 18, abro llave. Ceau, puede usted pasar. Educación ante todo, punto. La barra N esta es un salto de línea, ¿vale? La barra es la que está arriba a la izquierda, que se saca una alger. Y es una ayuda que te salgan algunas cosas, porque el fallo más común en C es que se te olvide el punto y coma al final. La forma de escribirlo, hay dos tipos de personas, los que escriben el else así y los que lo escriben de otra manera, o lo escriben aquí al final, o ponen la llave aquí, luego el else solo y luego la llave de comienzo. Esto ya es, esto no es como Python que tienes que poner las cosas en tabuladores, aquí lo puedes poner como te dé la gana. Y hay un concurso de ceofuscado que quiere que escribe el código de la forma más complica posible para que no se entienda. Buenísimo. Ceofuscado. A tu casa. Niñata. Qué feo está ese, qué poca educación. RAN. ¿Qué edad tiene? Trece. A tu casa, niñata. ¿Cómo lo ejecuto otra vez aquí? Ah, otra vez, mira, oh, qué bonito. ¿Qué edad tiene? Veintiuno. ¿Qué habría que cambiar aquí en Estados Unidos? Pues veintiuno, bueno, veintiuno es para comprar alcohol, ¿no? Para conducir con dieciséis, pero para comprar alcohol y eso creo que es veintiuno. Y tienes que llevar tu carnet aunque sea mayor de edad. Y lo tienen que mirar.